Antes de empezar con este video quisiera anunciar que dentro de unos minutos estaré en vivo aquí en YouTube y ya saben en la plataforma morada, completando los retos para obtener la skin reactiva de la Flatline. Hoy sacamos porque sacamos esta skin, así que si gustas acompañarnos puedes entrar directamente a mi canal y buscar el stream. Ahora que si prefieres verlo en la plataforma morada, igual puedes encontrar el link de esa red social aquí abajo en la descripción. Sin más, vayamos directamente a la información por la cual le dieron click a este video. Así que bueno mi gente, ya estamos en la pantalla de inicio de sesión, después de esto ya podremos ver el lobby. No se preocupen, no se necesita actualizar el juego, solo basta con que nuevamente repito, inicie en sesión. Esta actualización realmente ya había llegado junto con el evento de Shadow Society, entonces por eso mismo no hace falta una actualización. Nada más es como un pequeño parche que lanzan en los servidores, a lo mejor a algunos si les salta una pequeña actualización. Tengo entendido que mañana si va a caer una actualización, pero es muy pequeña, no tendría por qué pesar más de un gigabyte. Bueno, no me quiero enrollar más y vamos directamente a ver qué es lo que nos tiene de sorpresa el juego. Malas noticias recom... Ah, miren, por fin salió. Yo creí que este lo iban a dar desde ayer y no, lo dan hasta el día de hoy. Ok, Olympus destruido, los teasers, avances, todo lo que les estuve mostrando. Bueno, sí, definitivamente era Olympus, pero por lo que estoy viendo y por lo que estoy entendiendo, sí es el Olympus de otra realidad, no es nuestro Olympus, ¿sale? Y bueno, dentro de los modos de juegos tenemos tres vidas. ¿Soy yo o le cambiaron el nombre? Porque antes era tres ataques, ¿no? Ahora se llama tres vidas. Bueno, a mí me gusta más el nombre original, Three Strikes. Y ojo, aquí tenemos lo de los desafíos. Ok, esto va a empezar hasta mañana el modo ojo, 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 ok, ok, a ver, a ver, a ver. Yo estoy igual de confundido que ustedes, pero vamos poco a poco. Tenemos los diferentes modos de juego, Three Strikes ahorita es el modo de tiempo limitado, ahorita si quieren farmear eliminaciones para sus leyendas favoritas es el momento. Yo creo que va a seguir contando las eliminaciones, tendría que hacerlo como siempre. Pero bueno, en tanto a los desafíos Apex, aquí es en donde tendremos lo del modo torneo, si lo quieren llamar así. Es el asalto urbano, ronda 1. Y aquí tenemos todos los niveles en los que podemos quedar y todas las recompensas. Por lo menos para mí, la mejor recompensa de este evento, sin duda alguna, es la de la Mastiff. Creo que me va a crashear el juego, no, no me crasheó. Se me trabó. Para mí esa es la mejor recompensa. Lo malo es que hay que quedar, si no estoy mal, entre el 20% o el 10% de los mejores jugadores. Aquí es en donde tendremos el marcador y aquí tendremos nuestro historial de partida. Se supone que esto comienza hasta el día de mañana. Y, ah, miren, aquí tenemos otra pestaña de desafíos finalizados y desafíos disponibles. Y pues bueno, una explicación rápida de este modo es que vamos a tener ciertas oportunidades para jugar el modo torneo, el modo Rumble, que muchos conocemos así. Y ya una vez completadas tus partidas, si quieres, por así decirlo, reescribir tu progreso y comenzar nuevamente, puedes pagar con fichas rojas de estas fichas que realmente nadie usa y por fin les están dando un uso extra. Pues podríamos volver a calificar para obtener las diferentes recompensas o las recompensas que estamos buscando. Así que muy atentos a eso porque estos retos empiezan, repito, hasta el día de mañana. ¿Qué les puedo decir sobre el modo torneo? Simplemente es algo nuevo que va a llegar al juego. Y se cree que va a ser el nuevo sistema de partidas clasificatorias que tendremos en un futuro, pero bueno, no me quiero adelantar a eso. Vamos a la pestaña del evento porque recordemos que para este evento llega la skin prestigio de Octane. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que honestamente se me hace una skin demasiado bonita. No sé ustedes, a mí me fascinó esta comaleta que tiene atrás. Bueno, estos efectos que tiene atrás están muy bonitos. No les voy a negar que a mí lo que más me llama la atención es la estela de despliegue. Estos como tiburones que tiene a los lados se ven bastante chulos. Aparte la estela que va dejando me gusta bastante. Una completa lástima que todavía no hayan actualizado las skins prestigio que ya habían lanzado antes como la de Caustic Bangalore, Bloodhound o Grey. Y no les hayan dado su estela de despliegue propia. Y bueno, sobre el remate, no sé por qué tiene el mismo símbolo de la ejecución de su recolor de reliquia, pero también se me hace uno de los remates más bonitos de todos. Definitivamente conecta con lo que es Octane como tal. Luego de esto tenemos los diferentes cosméticos que bueno, ya más o menos los conocíamos por las filtraciones. Todas estas tienen que ver con las leyendas. Recuerden que es lo más normal que saquen, no sé, 6 skins de leyenda legendarias, 6 de armas legendarias. También saquen banners para cada una de las leyendas que sacaron con skin legendaria. No sé ustedes, pero para mí estas skins están muy bonitas. Las únicas dos más bien, que como que no me gustaron fueron la de Newcastle y la de Rampart. Como que son las únicas que digo, ah, de ahí en fuera las demás se me hacen muy bonitas. A mucha gente esta skin no les gustó porque está pelona la loba. Pero bueno, no es mi caso, yo no tengo que quejarme. Y esta es la primera ocasión en la que sacan un recolor para la nueva skin base, si lo pueden llamar así, de Revenants. Porque antes lo que pasaba es que con Revenants sacaban puros recolores, pero de estas skins. O sea, de la original. No sé si me estoy dando a entender, ¿sale? Si nos damos cuenta tenemos puras skins, recolores, pero de la que fue su skin original. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Original? No, este es el original y el clásico creo que es. Ajá, y este el clásico. Ahora con este evento es la primera vez que sacan un recolor para su nueva skin base. No sé si ahora sí ya me estoy dando a entender. La verdad se me hace una skin muy bonita para este evento. Y de ahí en fuera pues esta la verdad, por lo general este tipo de skins suelen parecer nada más como recolores. Lo cual sí son, pero como que no se esfuerzan tanto, ¿sabes? Yo hubiera preferido que tengan algún tipo como de animación o patrón que se mueve. Y ya, de ahí en fuera pues tenemos, ya saben, lo épico. Para desbloquear la skin prestigio de Octane tienen que comprar todo esto, ¿sale? No sé, si ustedes me lo piden, pues ya saben, les puedo hacer el video de cómo comprar todo más barato. Pero, pues supongo que todos ya vieron esos videos, pero nunca falta quienes me lo piden. Entonces creo que no estaría de más hacerlo y pues compartírselos. Y ojito, hoy llegan los últimos retos de la temporada para desbloquear la skin de la Flatline, ¿sale? Hoy, muy seguramente lo que estás viendo este video ya estoy en vivo o tal vez va a ser más al ratito. Pero voy a estar completando los retos de Valkyrie. Los cuales son estos, ¿sale? Jugar 15 partidas nada más, infligir 3000 de daño, lo cual después lo cambian a uno un poco más elevado. Sobrevivir a 25 cierres de anillo, alcanzar a 10 enemigos con nube de misiles y transportar a 10 compañeros. Eso va a estar interesante, ¿sale? Yo creo que hoy ya hacemos esos retos y desbloqueamos este skin de la Flatline. Así que los espero aquí en el canal de YouTube o también en la plataforma morada. Esa la pueden encontrar aquí abajo en la descripción. En la tienda para regalar este paquete. A ver si no me crashea el juego porque por lo general me crashea cuando quiero regalar las cosas. Vamos a ver si no me crashea. Bueno, al final sí me crasheó, pero agradezco muchísimo. A Edwardstar117 que me mandó el sticker de Valkyrie. Y también la skin de Valkyrie. Ya tengo prácticamente todas estas recompensas. Ustedes mándenlas para completar este desafío. Si es que todavía no lo completan, lo de enviar regalos. Yo sé que muchos tuvieron problemas con esa cuestión. Pero pues es que también ustedes tenían que estarlo reportando con Electronic Arts. En fin. Vamos a ver la lista de premios o recompensas gratuitas. A ver, esta insignia para empezar se desbloquea al infligir 50 mil de daño. En cualquier modo. Tenemos esta otra insignia. Consigue 200 eliminaciones o asistencia en cualquier modo. Lo cual tampoco está tan difícil. Crean estos tipos de retos. Se desbloquean mucho más fácil en mixtape. Yo se los recomiendo. También en 3 Strikes. Ahora que está, aprovechenlo. Reanimar a leyendas aliadas 100 veces en cualquier modo. Ok, esto definitivamente se tiene que hacer en 3 Strikes. A partir de ahí, pues bueno. Este se desbloquea obteniendo todas las demás. Lo cual, pues la verdad, no lo veo tan difícil. Tenemos una insignia especial del evento. La cual, pues es muy parecida a la última que te dan. No sé por qué siempre hacen eso. Pero bueno. Para quienes no hayan completado el pase de batalla. Tenemos 16 estrellas para el pase de batalla. Tenemos, creo, dos Solus Praise. Este de Seer. Y este para Great. Que, bueno. Una de sus mejores skins, desde mi perspectiva. Tenemos un banner de leyenda para Catalyst. Porque todas las recompensas de acá tienen que ver con Catalyst. Más adelante lo vamos a ver. Tenemos dos diferentes charms. Uno del Doctron con unas baquetas. No, es una espada y un Sai, creo. Yo creí que eran dos baquetas cuando lo vi de lejos. Una disculpa antemano. Por último tenemos este otro. Que la verdad, no sé qué es. Es como uno de esos muñequitos que utilizan para practicar. Tiene dos Kunais ahí enterrados. 50 metales de fabricación. Que ya les dije. Convienen mucho más que nada para estos eventos. Una skin épica para la G7 Scout. Que no parece épica. La verdad, parece rara. No tiene animaciones. No tiene patrones que se muevan. Y por último la skin para Catalyst. Que pues para hacer recolor. La verdad se me hace muy, muy bonita. Algo muy importante para quienes compren la skin Prestigio de Octane. Tenemos un potenciador de retos para la skin Prestigio. Y este nos da un 50% adicional. Al progreso obtenido en retos de aspecto Prestigio. Ven que necesitamos subir de nivel las skins Prestigio. Cuando las tenemos. Cuando las compramos. Para poder desbloquear sus diferentes niveles. Bueno, ahorita te están dando un 50% de progreso extra. Así que aprovechalo. Pero recuerden. Es martes. Tengan mucho cuidado. Yo les recomendaría no comprar la skin Prestigio. Ahorita a lo mejor todavía no se ve. Pero podría haber algún fallo en el juego. No lo sabemos. Ciencia cierta. Como siempre les digo. Son libres de dejar sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios. De momento creo que es todo. No me faltó absolutamente nada por mostrar en este video sobre el nuevo evento. No sé si agregaron una animación especial para el Marvin. Sí. No me lo esperaba. ¿Por qué? Porque son groseros con el pobre Marvin. Si no lo vemos la próxima temporada ahí. Ya saben por qué. Alguien va a perder su trabajo. Familia. De momento es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado. Les haya entretenido. Y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir me despido. Cuídense. Los quiero. Y hasta la próxima.